Actualmente la municipalidad ofrece el servicio de recolección de la basura en los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. Sin embargo, ese servicio se extenderá a todo el cantón. La intención es llegar a estos dos y los diez que no están cubiertos. En el ayuntamiento actualmente se trabaja un proyecto que definirá cómo trabajar. El trabajo está a cargo de la Oficina de Gestión Ambiental, por lo que por medio de los estudios en los cuales se trabaja se definirán las pautas a seguir. Si la proyección de la Administración Municipal es tener una recolección en todos los distritos, cuántas veces o cómo lo vamos a ir haciendo, es parte del estudio que se está llevando a cabo en este momento por parte de todo el subproceso de gestión ambiental. Cómo lo vamos a ir a recoger, qué camiones, cómo lo vamos a hacer, si con personal contratado o si con personal realmente municipal. Pero es parte de toda la estructura del proyecto de esta recolección a nivel de todo el cantón. Esa propuesta es como parte del cumplimiento de la ley, pues se le tiene que dar cobertura a todo Pérez Celedón. Bueno, esto no es una pequeña iniciativa que no la vamos a decir que la estamos sacando de la manga, ¿verdad? Es algo que la misma ley nos obliga a darle una cobertura a todo el cantón. Entonces, si bien es cierto, pues hemos podido hacerlo efectivo en dos distritos, pero tenemos que llegar a darle toda la recolección al cantón. Y la ley nos dice, es claro, tienen que darle una cobertura. La Contraloría también está diciendo, tienen que darle cobertura a todo el cantón. La intención es que todo el proceso de recolección se dé, donde también se brinde la separación de los residuos. Sí, es decirle que esto es un programa no solo para dos distritos, no solo para ciertos vecinos, pues es un programa que ojalá va a servir para todo el cantón, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos el apoyo de la administración, tenemos el apoyo del consejo, y el apoyo más importante son de los habitantes. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a separar. Sabemos que en la parte rural tenemos un cantón muy grande, en la parte rural pues la recolección del orgánico no va a ser tan necesario, ¿verdad? Pero sí el reciclaje y sí la basura no aprovechable, es así. La propuesta espera en que esté este mismo año, para que sea evaluada por el Consejo Municipal. Bueno, está en proyecto. Yo creo que para este año puede ser que tengamos ya el proyecto finalizado y entonces presentárselo al Consejo para ver que tome el Consejo y la misma alcaldía para que lo lleven a su debida aprobación y con toda la parte técnica, ¿verdad? Los nuevos escenarios que se puedan enfrentar a poder darle cumplimiento a esto que nos exige tanto la ley. ¿Un reto muy grande? Un reto muy grande, sí, claro que sí. Porque estaríamos diciendo que en Rivas va a poder llegar, o Peji Valle, o el Distrito de la Amistad, o Barú. Entonces sería, para mí sería de mucho orgullo poder decir si lo pudimos lograr. De ahí que la municipalidad espera pronto brindar este servicio de recolección en todo el cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!